Se ha incrementado el mayor número de casos en jóvenes y adolescentes con enfermedades de transmisión sexual y esto se debe a diferentes factores, indicó el doctor Jorge Manzanares. Las más comunes son, por ejemplo, las mujeres, la vulvovaginitis, las enfermedades pélvicas, inclimatorias, las miro bastante, la vaginitis, la vaginosis, he visto aumento en el virus del papiloma en jóvenes, en las muchachas sobre todo, en los jóvenes. He visto el virus del papiloma en todo su esplendor, con todas sus lesiones. Sífilis se ha visto, pero no tanto, pero sí se mira la sífilis también. En los varones he visto bastante la gonorrea, se mira bastante la gonorrea. ¿A qué se debe esto? Es una serie de factores. Uno, a la misma sociedad, al mismo sistema como está actualmente el sistema social que se rige, que rige la gente. Ahora consideran, por ejemplo, que la sexualidad es algo muy normal, que tiene que hacerse, que es costumbre, que tiene que practicarse, entonces los chavales lo hacen. Por otra parte, tienen falta de educación por parte de los padres, los padres no los intruyen, no los enseñan bien, no los educan bien en ese sentido. Y los chavalos ahí van, como dicen, aprendiendo a la brava, aprendiendo a la brava. El problema de aprender a la brava es que vienen este tipo de complicaciones. Como les dije yo, por otra parte también, la malinformación. ¿A qué me refiero con la malinformación? La malinformación me refiero que la mayoría de la información que reciben los muchachos es de los mismos muchachos. Manzanares recomendó la prevención y consultar a los expertos médicos. Estoy informado sobre lo que debes hacer, tanto profilácticamente como para tratamiento. Profilácticamente me refiero a, si ya lo van a practicar y no vas a poder evitarlo, por ejemplo, aprender a usar el uso de condones, los tratamientos, usar anticonceptivos en el caso de prevenir, pues también los embarazos y todo, a edad temprano. El conocimiento básico sobre las relaciones sexuales a todo nivel, tanto psicológico como le dije yo, social. La promoción de estos valores, ¿verdad? Y si ya la persona, el joven, ya tiene esa enfermedad, esto es muy importante, tienen que darse con el médico, porque la mayoría de los pacientes que yo recibo se atienden muy tarde. Noticias 12, Darlen Tellez.